Vamos a la fiesta Tú serás, serás siempre toda mi ilusión Estarás en el fondo de mi corazón Tú serás, serás siempre toda mi ilusión Estarás en el fondo de mi corazón Y recuerda que siempre estarás en mi corazón Zapateaditos, zapateaditos A la iglesia, así, así Tú serás, serás siempre toda mi ilusión Estarás en el fondo de mi corazón Tú serás, serás siempre toda mi ilusión Estarás en el fondo de mi corazón ¡Gracias!